El pasado 24 de mayo, Salvador Ramos ingresó a la Escuela Primaria Rob en Ubalde, Texas y acribilló a 19 niños y dos maestras, provocando la peor tragedia en una escuela de por lo menos 10 años. Las desgarradoras historias continúan dándose a conocer como la de Ileana Treviño, un estudiante de cuarto grado en la Escuela Primaria Rob, quien perdió a su mejor amiga, la niña llamada heroína Ameri Jo Garza. La madre de Ileana reveló que la jovencita asesinada en Ubalde era la principal protectora de su hija. De acuerdo con lo revelado por la madre a People, el ritmo cardíaco de Ileana Treviño se disparó cuando visitó el memorial de su mejor amiga. Fue llevada de emergencia a un hospital donde los doctores dijeron que estuvo a punto de sufrir un paro cardíaco a sus 11 años. En momento de la redacción de esta noticia, la joven estudiante de Ubalde, creo que es solo por un corazón roto que debemos trabajar en la curación, todo lo partió por la mitad y ella siente miedo de ser acosada nuevamente, declaró su madre a la revista People. ¡Gracias! ¡Gracias!